... Bueno, muchísimas gracias, Luis Posada Carriles, por venir aquí al Espejo. En estos días hemos estado hablando de usted sin su presencia, ¿no? Hay como una suerte de juicio en ausencia que no es correcto, pero de todos modos había una entrevista previa. ¿Usted va a cumplir qué edad? Casi tengo 86 años, me faltan tres meses para cumplir 86. ¿86 años de edad y acaba de pasar una enfermedad que ya la ha sobrepasado? La venció, gracias a Dios. La venció, ¿no? Y a los médicos, gracias a Dios. Y a los médicos, ¿no? A estas alturas del juego me imagino que no hay deseos de esconder cosas, sino de decir la verdad. No, para mí es un... vaya... me gusta decir la verdad. Por lo menos su verdad, ¿no? Mi verdad, no, mi verdad, la verdad. La verdad. Puede ser mía, pero es la verdad. Yo le pregunté a usted por el atentado famoso del avión de Cubana Barbados, 1976, 73 muertos. Lo hemos puesto, sus respuestas aquí en estos programas. Habíamos puesto también lo que contestó Orlando Bosch, lo que dijo... Lo que dijeron algunos de los protagonistas o de los involucrados, ¿no? Pero a mí me gustaría enseñarle lo que dicen algunos de los familiares de las víctimas. Probablemente usted ha visto estos videos, porque Cuba los ha puesto a lo largo de los años. Pero, ¿tendría algún inconveniente en escuchar a los hijos y a los familiares de los que murieron en ese avión, por lo menos a dos o tres de ellos? Bueno, esto, déjame decirte, yo no tengo ningún inconveniente. Son familiares de los muertos. Lo que yo no sé es cómo un familiar de los muertos puede culparme, me llenar. Yo voy a decir absolutamente la verdad de todo. Pero, ¿para qué bien lo que sienten ellos? Vamos a ver. Este, aquí. Terrible, ellos no pagan ni con la vida. Pagan lo que hicieron. Nunca lo podrán pagar. Mira cómo andan. Suelto. Esa niña de 10 años, al recibir esa noticia, dejó de ser una niña feliz. Esa niña nunca pudo, nunca pudo ser. ¿Qué que podía significar para un niño de cinco años? En tan temprana edad, empezar a conocer sobre crímenes y asesinatos. Era difícil. No sabía de qué estaban hablando. Usted siente, le voy a hacer la misma pregunta que le dice a Orlando Bosch, en ese sentido. ¿Usted no siente pena por estas personas? Cualquier persona que muera, una madre, no siento pena, solo un ser humano que siente pena. Porque Bosch me dijo que en una guerra tiene que haber víctimas. Sí. ¿Usted piensa lo mismo o usted cree que hay un lado humano que salvar en todo esto? Bueno, en todas esas, tiene que haber víctimas y tiene que haber un lado humano. Yo no... Mi respuesta es que yo no estoy comprometido con esas víctimas. De ninguna forma. ¿Usted reitera que usted no tuvo nada que ver absolutamente con el avión del 76? No solo yo, sino el laboratorio más grande del mundo, el laboratorio de la ZANI. El espectro en accidentes a ellos. Lo es culpa usted, ¿no? Y los tribunales lo han esculpado también, ¿no? ¿Cómo se metió? El fiscal se ha tirado... El fiscal militar se ha tirado a dejarlo y pide la solución. Usted reclama su inocencia completamente, ¿no? Completamente. Y de las bombas en los hoteles de La Habana, porque ahí hay una confusión. Usted, hay una entrevista en el New York Times en que parece decir que sí. Después hay otra con María Elvira, Salazar, que... Y luego están en La Habana estos salvadoreños diciendo que usted les envió. ¿Tiene algún inconveniente en quizás ver un poco de la reconstrucción de hechos que monta el gobierno cubano en su televisión? No, no, no. Veamos entonces acá. Donde murió, hay que aclarar, un turista italiano, Fabio Di Chelmo, ¿no? Y están ahí los salvadoreños, Otto René Rodríguez, Francisco Antonio Chávez, el salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León, que creo que es el que pone la bomba, ¿no? Déjame decirte algo, ¿se puede creer algo que dice un peso de una cárcel de la gente con un paredón atrás? Son testimonios de personas encarceladas en un régimen gastrista. Aceptados, si estuvieron en juicio, aceptada la observación. Veamos qué dicen ellos. El hotel Copacabana fue el primer lugar donde yo coloqué el primer explosivo el día 4 de septiembre. Escogí este hotel por el sentido de que este está cerca de una, se puede decir, cadena de hoteles, en lo cual se me facilitaba movilizarme rápido y colocar la mayor cantidad de explosivos en el menor tiempo posible. Me fui directamente al barro, agarré mi cámara y todo y me dirigí para el baño. Ingresé al único servicio que hay acá, que es este, e inmediatamente empecé a armar el explosivo. Yo ya traía abierta la maleta con el explosivo enfrente, lo único que hice fue observar para los lados y disimuladamente saqué el explosivo y lo metí acá, acá y le di vuelta, lo metí y le di vuelta acá. Bueno, ahí estamos viendo, este hombre vivía, es un salvadoreño, usted vivía en El Salvador en ese instante, ¿no? ¿Usted no lo conoce? Nunca lo vi en mi vida. Ahora, ¿y usted conoce a otro salvadoreño que dicen que era su mano derecha, Francisco Antonio Chávez? ¿Tampoco lo conoce? Tampoco, yo no tenía mano derecha de Salvador, yo estaba trabajando con el gobierno de Salvador. Y Cuba en ese momento tenía una lejilla de Salvador. Estaba tratando de atacar el gobierno constituido de ayer, de ayer, de ayer, de ayer, de ayer. Yo estaba allí, al lado... Usted estaba clandestino allí, ¿no? Esa es otra pregunta que yo quiero aclararte. ¿Tú crees que un clandestino puede tener una habitación en las fuerzas aéreas? Bueno, ¿eso le reclamó Fidel Castro a Flores en Panamá? Sí. Un poco como decir que estaba permitido, en cierto modo le está dando la razón a Fidel Castro con esa declaración a usted. No, porque yo no estuve perseguido allí. Yo estuve trabajando para el gobierno. Por eso digo que eso es lo que el gobierno de Cuba reclama, que había, de cierto modo... O sea, a ver si lo entiendo. Lo que usted me quiere decir es que usted no tenía ninguna razón para estar es clandestino. Pero le habían entrado a tiros en Guatemala, ¿fue, no? No, no. Me entraron después que yo estaba en San Pablo. Pero no después de estos hechos. ¿Fue antes de los hechos de los hoteles? ¿A usted le dispararon antes de que ocurriese todo esto en los hoteles de Cuba? En el 90, sí. Ah, y esto es en el 97, ¿no? Sí, no, no. Pero cuando yo estaba en San Pablo todavía no me habían disparado en Guatemala. Ah, ¿no? No. Ok, ok. Bueno, vamos a ver, después yo quiero hacer una pregunta técnica, una segunda representación que hacen de la bomba que ponen en la bodeguita del medio, donde hubo heridos también, aunque no hubo muertos. Veamos a ver qué dice este hombre. Esto es la bodeguita del medio. Fue el último lugar donde coloqué el último explosivo. Escogí como lugar la parte trasera de la nevera. Conecté la cápsula de implonante con su, ¿cómo se llama? Con el C4. Agarré el explosivo y me tiré para atrás. Entonces, ya estando acá, coloqué el explosivo. ¿Usted no mandó a poner esta bomba? No, me lo mandé a poner esa bomba. Oye, ese es un preso, claro. Un preso que va a decir todo, que lo condenaron primero a muerte, y después de perdonar la muerte... ¿Quién puso las bombas? ¿El Señor quién puso las bombas? Porque aquí hay una cosa curiosa. Hubo primero, el mes anterior, esto es en agosto, en julio, una serie de explosivos exitosos, vamos a llamarle así, que causaron un gran asombro. Y pareció un poco infantil, un mes después, con tan poco tiempo, enviar, si es que se enviaron, a estos hombres, ¿no? Le parece que le resultó fácil al régimen castrista, pues, apresarlo. Acepto que usted no tiene nada que ver con eso, que es su argumentación. Como especialista en explosivos, porque usted es especialista en explosivos, entrenado por la CIA, por Israel, me contó, por los servicios de inteligencia más especializados del mundo. ¿Es así o no? Bueno. Eso me dijo usted. Déjame explicar eso, porque son las falacias. No es que, o sea, cuando tú llegas al ejército, por ejemplo, cuando yo fui a la invasión, nos entrenaron a todo el mundo. O sea, no es una cosa especial con usted, ¿no? Sí, nada especial con usted. Cuando entré en el ejército americano, a mi curso de teniente oficial del ejército, pasamos por un curso de procedimiento. Ese procedimiento es para tumbar puentes. No, no, no. Yo nunca sé. Oiga, pero con esos conocimientos usted reventó una pared en la cárcel de Venezuela y se escapó. No escapé. ¿No? La pared no se cayó. Ah, no se cayó. Ah, se escapó cuando se disfrazó, ¿no? Sí. Porque se escapó ¿cuántas veces? Yo me escapé tres veces. Tres veces, ¿no? Sí. ¿Y el día del explosivo fue el que no se escapó? Sí. O sea, que está suspensa en esa asignatura ahí. Es una pared. Además, yo estoy evadiéndome. Yo soy el único preso en el mundo, a suelto, que ser escapado soy yo. Ahora, usted niega haber puesto estas bombas, pero usted está de acuerdo que contra un régimen despótico, como el... a ver si lo explico de otra manera. Fidel Castro, el día que usted lo... yo estoy del día que usted lo arrestan en Panamá. Y Fidel Castro me empieza a mencionarlo. Yo no sé cada vez que yo le preguntaba algo, me menciona a Posada Carriles, ¿no? Que más fuerte, me está escuchando a los golpes. Exacto. Y entonces, yo le digo algo. ¿Usted se queja de que lo traten de sacar por la fuerza del poder, pero usted ha cerrado toda vía pacífica para sacarlo del poder? Se lo dije a él, por eso lo digo aquí en Alta Voz. ¿Usted está de acuerdo con que para sacar a un dictador del poder se pongan bombas, se utilice la violencia? Mira, es una pregunta difícil de contestar, pero te voy a contestar así. Un terrorista pone una bomba y mata a 40 personas. Los luchadores por la libertad dañan la imagen del gobierno competando que no mata gente. Oye, se inicia bombas. Esas bombas grabadas y murió un turista que estaba a 60 pies de explosión. Como conocedor, no como especialista, pero más o menos con cierto entrenamiento, como usted dice. ¿Eso que hizo ese, si es verdad lo que dice, de poner la bomba en un cenicero allí y darle vuelta en un lobby? O sea, creer que uno en un lobby de un hotel va a poner una bomba y no va a ver un afectado, ¿no le parece un poco inocente? Claro, sí. Es un... ¿Un aficionado? Un aficionado o un trazorista estúpido, vamos a decir como tú crees, como tú lo querías llamar. Ahora, los petando, por eso no fueron bombas, son zompías. Pero eso era C4, dice él. Sí, C4, pero en pequeñas garras eran petando. Pero bueno, podrían haber sido bombas. Eso que pasó ahí, lo hicieron gente, aficionado, que no sepa, no se... Quien sí lo culpa a usted es el padre del italiano, el padre de Fabio Diccielmo. No le voy a preguntar más si tiene inconveniente en escucharlo, porque ya me ha dicho que usted lo... No, no, antes de lo ponga, te voy a decir que es el padre, el pertenece al partido comunista cubano. Eso me imagino que después de la muerte de su hijo, ¿no? No, no sé si fue antes de la muerte, ahí tiene un puesto, tiene una pizzería en La Habana... Sí, vive ahora en La Habana. Lo trajeron para el juicio mío... Pero no declaró, ¿por qué no declaró? No, yo tampoco sé por qué no declaró, no declaró. No declaró. O sea, ¿pero usted lo llegó a ver a él frente a frente? No. Él sí lo acusa a usted, vamos a escuchar lo que habla emocionalmente del tema. Estos son hombres que no tienen alma, no tienen nada. Cuando explotó la bomba en el Hotel Copacabana, hizo después de pocas semanas una declaración al New York Times, donde dice, lo siento mucho, que la víctima del Hotel Copacabana era un muchacho italiano y que yo le doy a la familia mi pesar, pero quiero añadir que él se encontraba en un lugar equivocado en el momento equivocado. Y yo quería preguntarle a él, ¿y si alguno te había puesto la bomba en el hotel a donde estaba tu hijo? ¿Tú hacías la misma declaración? Bueno, le ha hecho alguna pregunta a usted. Sí, pero yo primera vez que veo a ese señor, la primera vez que lo veo, a ver que lo veo ahí en la... ¿Qué fue lo que preguntó? Él le preguntó que si usted tendría un hijo en un hotel y ponen una bomba, usted diría lo mismo. Bueno, yo no sé ni lo que dijo, no entendí muy bien, pero... Si me ha traducido un hijo, me pongo bravo, pero lo he hecho de culpa a otro si no es verdad. No trabajo por un gobierno como el Estado. Y no es verdad. No es verdad. Mira, Cuba se ha dedicado a hacer publicidad contra mí hace muchos años. Ya nadie lo cree, claro. Ya nadie cree estas cosas. El otro día salió un expediente de una... El MGM, que Saúl le preguntaba a Maduro, oye, ¿a quién le echamos la culpa del embargo? Porque lo está haciendo, y le dice, pero bueno, porque está en la posada, y así ha pasado. Cada vez hay un hecho. Oye, me acusaron de la muerte del Kennedy, por decirte algo así, que estaba involucrado. Y yo estaba, en el ejército americano, mandando un pelotón de americanos. Las cosas que vienen de Cuba. No, no usted... Tengo a un ex agente de la inteligencia castrista, que dice que usted llegó a ser en un momento determinado el objetivo número uno de Fidel Castro para matarlo. El modo en que usted habla, por los disparos y que le desfiguraron el rostro y todo eso, lo prueba, las balas que tiene en el cuerpo, etc. Pero también, usted mismo me lo dijo, y ahora él lo comprueba, que hay veces que le perdonaron la vida porque, dice este agente, usted le era más útil como propaganda vivo. Vamos a escucharlo a él decirlo. Otra decisión que recuerda ver, en la que sí habíamos participado en esa época, fue la decisión de ejecutar a Luis Felipe Posada. ¿Y a Posada Carril? Sí. Y porque se consideraba el enemigo público número uno de la revolución cubana y en especial de Fidel Castro. Lo que pasa, que en el vínculo de las organizaciones centroamericanas y de las guerrillas centroamericanas, que no quiero mencionar, la que fue, que se empieza a planificar la operación, piñedose la cuenta de que era mejor dejar que siguiera con vida, porque estábamos llegando muy fácil a Posada Carril. Es como si lo hubieran dejado abandonado, como si los que lo protegían anteriormente por intereses lo hubieran dejado abandonado. Entonces nosotros estábamos llegando muy fácil, y no solamente nosotros, sino la guerrilla latinoamericana. O la guerrilla centroamericana. Y se decide entonces detener el ataque por la importancia y las características que tenía, seguir culpando a Luis Felipe Posada Carril de todos los problemas que pasaban en contra de uno. Que era mejor que se mantuviera con vida y se ira acusando, que si lo matan ya no tienen a quien acusar de estas cosas, de esas bajadas. Eso me recuerda un capítulo del principito, que el rey tiene un ratón al que condena a muerte y lo absuelve. Y el principito le pregunta, ¿y usted por qué hace eso? Y dice, bueno, porque si lo mato, pero no tengo luego a quien volver a condenar a muerte. Y eso exactamente lo que pasa. Yo era más útil en ciertos momentos. Vivo, pensaba en las culpas de todo lo que estaba pasando. Tremendo, ¿no? ¿Usted tendría algún inconveniente en pararse frente al espejo? ¿En pararse? Sí. Bueno, ahora no, ahora no. Ya veo que no. Cuando regresemos de la pausa, ya veo que está totalmente dispuesto. Pero le voy a poner una pregunta difícil para ese espejo. Luis Posada Carriles, aquí con nosotros. Ok. Bueno. Yo le voy a hacer a usted sincero. Yo no sé hasta dónde llega la verdad y hasta dónde no llega, hasta dónde se puede decir, hasta dónde usted esconde o no. Pero yo le tengo que agradecer que usted nunca se ha molestado con una pregunta. Le he hecho preguntas impertinentes a lo largo de todo el tiempo. Y me da gracia porque Fidel Castro, que siempre en Argentina, en Panamá, me dicen, pregúntale a Luis Posada Carriles. Yo no lo conocía a usted, no tenía cómo hacerlo, ¿no? Como si yo le hubiese miedo a usted. Pero Fidel sí es un tipo indecente que se molesta con la primera pregunta y con las cosas más mínimas con casi cualquier periodista. Usted en ese sentido le gana y en muchos otros también, porque aquel es un dictador que el peor que nos ha tocado en la historia de nuestro país. He hecho este preámbulo, ¿no?, en el que le confieso que me quedo con muchas dudas con su entrevista, pero que agradezco su tranquilidad a la hora de responder. A ver, pues nada, vamos al espejo porque veo que usted no tiene ningún temor, ¿no? Lo del espejo es un juego que no utilizo en el programa. Se puede poner de pie si quiere, ¿no? Es un juego inventado por un psicólogo que cree él que funciona, ¿no? Imagine usted que el espejo es usted ya a punto de cumplir 86 años. El espejo es su conciencia. Usted es solo frente a su conciencia. Cuando usted se queda solo frente a ese espejo, ¿qué usted ve? ¿Un patriota o un terrorista? Claro, yo veo lo que siempre he sido. Un luchador por la libertad, de mi parte, sometida a una dictadura horrible, que hay que eliminar, que hay que salir de ella, que Cuba no volverá a ser más nunca un país que no sale de los gastos y de todos sus acuaces, que la victoria está cerca, pero no hay negociaciones con ellos. Nosotros tenemos que acabar con los gastos. El tiempo, la tecnología, los disidentes, los opositores valientes que están en Cuba. Y nosotros, con nuestro esfuerzo ya de viejo, pero vamos a acabar con ellos. Yo veo, no me veo como un luchador por la libertad de mi parte. Una pregunta, disculpe, que use una frase de su enemigo a muerte. Porque son enemigos a muerte, ¿verdad? Seguro. ¿Todavía? Todavía. Todavía. Fidel dijo que la historia la iba a absolver y no lo ha hecho. ¿Usted cree que la historia, mirando en el espejo, lo va a absolver o lo va a condenar? Yo creo que ya me absolvió. Porque mis detractores han demostrado a ser unos mentirosos, unos bandidos, en Cuba no hay justicia. Entonces, ¿cómo me va a juzgar esa gentuza a mí? A mí me están juzgando mis amigos aquí en Miami, los que me hacen así, los que me saludan todos los días, los que me compran los cuadros que yo pinto. Mi gente, mis cubanos, que cada día tienen más conciencia de la podredumbre que es el tanto día. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos con las conclusiones aquí en el espejo. ¿Puedo tomar asiento? Ya volvemos.